hay algo ahi amigo que susto bienvenidos a todos los días de hoy a lo que viene es un nuevo video aqui en el canal con el señor musicato hola musicato como esta muy buenido ostras welcome sabes que el sitio welcome que well come osea que bien come osea que esta comiendo well oye well que estas comiendo asi que chicos bienvenidos todos al día de hoy a fine buton una vez mas con el señor music pero como estas chico bonito guapo suculento enano feo ee 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 minecraft mira dice reglas estar en game mode 2 que viene siendo aventura ya nos encontramos en aventura tenemos a buscar los botones ostras sabes que el mapa find the buton no sabia que se buscaba botones que 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 iluminate wow y luego por lo tanto diviertete pues no me voy a divertir ya me amargué ya no quiero divertirme venga amigos amigos vamos a comenzar ya listo music raptero vamos a lanzarlo aqui ee mierda ay que bonita es tu casa es la casa de los chicos de mis raptorcitos toda esta casa de raptorcitos o la tenemos que buscar un boton chicos ayudarme viendo bastante atentamente a los ojitos de toda la ostras mira mira aca debe estar aca hay un parkour de escaleras que quieres que te diga no ya no puedo ha encontrado algo tu Musi a ver eh la casa se puede abrir y hay varias cosas dentro asi que tal vez el boton esta ahi voy a revisar no es que no puedo cumplir ese venga 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 ya luego vemos dentro de la casa entre los dos que seguro encontramos algo a ver ya ves ya ves mira mira es que aqui hay algo aqui me siento que hay algo pero no se como no se como elevarme hasta ahi arriba eh no puedo eh yo te empujo te empujo te empujo a ver mierda intento que buena que buena ostras como le hiciste vamos raptor tu puedes vamos raptor voy voy tienes que confiar en tus sueños que seras el poder de las lolis no puedo oye raptor te digo algo igualmente deja de intentarlo porque no esta aqui el boton no esta aqui el boton no mirame que no va a estar estando ahi el boton ostras ya la encontre ya la encontre ya la encontre ya la encontre aqui esta jajaja jaja que no mames ahi soy bien mmm pro mira mira debajo de los arboles primero que siempre esta debajo de los arboles como que arboles pendejos? es una zeta ostras, ok hay algo acá hay algo aquí debe esta aquí debe k 유�nall la la ostras hola raptor El botón no está aquí ¿Sabes lo que es esto? Es el río de lágrimas que dejaste Cuando ella no te quiso dar su corazón Venga, compañero Den un abrazo ahí No, porque yo no abrazo cosas feas Amigo mío A ver, avanza ¡Avanza! ¡Embújame! ¡Embújame! ¡Gracias! Otro, otro, otro patas ¡Tanto gordo! ¡Den, descólpame! ¡Decólpame! ¡Bicho gordo! Las cosas no se comen por sí solas ¿Qué quieres que te diga? Ahí está ¡Ostras! ¡Quién es aquí! Obviamente las cosas no se harán comer a sí mismas ¿Cómo que no? ¿Si es posible? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Porque yo no Eh, veo algo ¡Veo algo horrible! ¡Veo algo horrible! ¡Ah! ¡Ah, no eres tú, amigo mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo cutre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, hijo de... ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Sale! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Oh, ya! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Eh! ¡Esto es de Harry Potter! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Harry Potter está allá arriba! ¿Alguna vez has jugado a Quidditch? Eh, no, no, no... Sí, o sea, yo, 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 yo... Yo sé cómo... Yo, cuando mis tiempos mozos... Allá, cuando yo vivía en las prehistorias... ...jugábamos esto muy seguido, ¿eh? Jugábamos esto muy seguido... ...y me gustaba un montón porque era divertido... ...te lo pasaba ¡sopre genial! ¿Nunca te comiste el césped ahí de caerte? No. Sí. Vale, ¿y por dónde buscamos? El lado contrario a Raptor, yo no me guste ir con Raptor. Mira, 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 yo siento que está por aquí, eh. Yo siento que está por aquí. Debe estar, debe estar, mira, debe estar aquí, en esta parte de aquí, ¿sabes? ¡Uh! ¡No! ¡Mira, no, no! ¡Vamos! ¡Eh, lo conseguí, qué buena! ¿Qué hiciste? ¿Qué rayos? No, 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 es que conseguí el salto, pero no estaba ahí el botón, así que no me sigues. ¡No! ¡Ya lo conseguí, lo conseguí! ¡Bien, bien! ¡No, no, a eso! ¡Yo no te enfoqué! ¡Corre! ¡Adiós, amigo mío! Fue un placer haberte esperado bastante, eh. Fue un placer. Ya que no lo consigues, yo ya lo he conseguido. ¡Ah, lo conseguí, toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete, vete, 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 vete. ¡Vamos! ¡No le boton yo! ¡Ya, tú, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo le he encontrado dos veces, ¿qué quieres que te diga? Tú vas una y yo dos. ¡No, yo lo encontré dos veces! El de la Z lo encontré yo y este lo encontré yo. ¡Ostras! ¡Amigo mío, Felipe! ¡Oye! ¿Y si este no se la huel? ¡Este huel! No, huel es este, no lo ves, tiene cara de ser huel. Muchísima, mira, aquí, mira, ves esta casa acá. Aquí hay una especie de portuberancia que no se puede ver. Ahí, aquí me tío, mira, de esta zona aquí. No se puede ver esa parte. Entonces, no sé si que ahí debe estar el botón de ley. Ah, dices por aquí. Sí, sí, por ahí, por ahí. Exactamente, esa parte de ahí, porque no, no parece que no se puede ver ahí. ¿Qué va a pasar mis binoculares? Desde acá lo puede ver. Oye, sí, que sí, que hay un botón ahí. ¿Cómo se pone ahí? A ver, no se ve el botón. ¿Dónde acá? ¿Aca dónde estoy yo? Aquí, dónde estoy yo. Pero aquí, déjame ver, pues, déjame ver. Hace el zoom y mira, que va a ver. ¡No! ¡Ah! ¡Adiós, sí! ¡No! ¡Adiós, sí! Amigo, amigo, ¿estás listo, amigo mío? No, mira, sale, sale. ¡No! Mira, me hubo un botón. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, pero déjame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, le di, le di! ¿Le diste? ¡Woo! Vale, voy yo, voy yo. ¡Bien! Le encontré yo, eh, le encontré yo. Conseguido. Nah, le encontré yo también. ¡Le encontré yo! ¡Ay, mira! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Diamantito! ¡No se puede! ¿Cómo que? Así es que estamos en, estamos en, en la aventura, vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Nosotros podemos. ¿Por dónde vamos? Que me voy por ahí. Yo digo que debe estar... Casi te caes a la telaraña, bro. Casi me caigo a la telaraña, bro. Pero no, no caí a la telaraña, bro. Porque yo soy... ¡Espera el mago! Ah, no, retrayo, no me salió. ¡Eh, escalera! ¡Oh, escalera, ahí está! ¡Ah, ya te, ya lo encontramos! ¿Ahí está ahí? Eh... ¡Ahí algo ahí, a mí! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! Me di cuenta que el botón no estaba ahí. Me llaman el reactor. Aquí debe estar, aquí debe estar. Lo encontré, lo encontré. ¿En serio? ¿Aquí fuera? No, no lo encontré. ¿Para qué? Aló, aquí está, aquí, aquí, lo encontré, lo encontré de aquí. ¡Ah! ¡Trega dos! ¡Trega dos! ¡Conveniors! ¡Conveniors! ¡Ostras! ¿En cuanto a que este lo consigo? O sea, mira, así sin mirar. Mira, mira, me lo encontré ya. Mira, aquí está el botón. Se la creyó, güey. ¡Vamos, Rato, apúrate! No puede ser tan lento. ¡Oh, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré! ¡Ostras, ya te lo encontré! Vale. Hola, la biblioteca. Raptor, ¿a ti te gusta leer? Sí, soy un comelibros. Me llamaban el comelibros, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Qué quieres que te diga? Me gusta comerme a May y a los libros, ¿sabes? ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Dónde? ¿Pero dónde? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. ¿Qué es lo, Rato, que estaba sobre el árbol? Y me voy a adelantar, ¿sabes? Va a ser una carrera de botones. ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Qué desgraciado! ¡Ni me avisa! ¡Ven aquí! ¡Mira, desgraciado! ¿Qué vais a hacer, eh? Ahora no te dejo subir, aunque no sé dónde está el botón. Ya lo encontré, ya lo encontré. ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Aquí está el botón! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Pues mira, afuera! ¡Fuera! Ahora yo consigo el otro. No sé dónde está, pero debe estar por aquí. Voy ganando, ¿eh? Voy ganando. ¿Qué quieres que te diga, guapo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos tres! ¡No! Debo conseguir este y el otro para estar en parte contigo. A ver. ¡Qué desgraciado! ¡Encontré el otro! Me va ganando por uno solamente. Y no te voy a decir dónde está para que te jodas. ¿Por qué no? Listo. ¡Ya está! ¡El final! ¡El final, Rantar! ¡El final! ¡Pero dime dónde está! ¡Está en la torre tapada con más hojas! ¡Ya! ¿En qué parte? ¡Ah, pues mira! Simplemente ve hacia abajo, bro. ¡Oh, ya la vi! ¡Qué desgraciado! ¡No se nota! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Yo voy a ir por aquí! ¡Tú no me digas! ¡Fuera! ¡Oh, aquí está! ¡Ya la encontré! ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡Vete! ¡Eh! ¡Vamos por allá! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡La encontré! ¡No me voy a estar aquí! ¡Eh! ¡Una blanca! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco das! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va, gracias! ¡El cerebro de esta chica! ¡Está pensando solo en maquillaje! ¿En maquillaje? ¿Qué clase feminista eres tú? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lolis! ¡Lolis por todos lados! ¡Ah! ¡Ese es mi lugar, amigo mío! ¡Pero hay mapa! ¡Y hay malditos por todos lados! ¡Que no lo puedo conseguir este maldito mapa! Oye, ¿te diste cuenta que el chico de acá, él tiene pinta de Donald Trump? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué pasó con el chico? ¡Que tiene pinta de Donald Trump! ¡Ostras, sí! ¡Va a poner tu muro en toda la cara! ¡Ya ves! ¡Va a evitar que yo lo consiga! ¡Creo que... ...el mapa, ¿no? ¡Ah! ¿Eh? ¿No crees que te ganó el mapa? ¿Qué, qué? ¡Rayos! ¡Yo le he dado primero! ¡Ah! ¡Yo le he dado primero! ¡Yo lo había conseguido antes! ¡Toy bien creativo incluso! ¿Pero qué haces ese creativo? ¡Que ya me he pasado el mapa! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Has empezado de nuevo! ¡Woo! ¡No! ¡Usted sin fin! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! Gracias por ver el video.